Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. ¿Sabéis? He dudado mil veces hacer este vídeo. Horrores, ¿eh? Horrores. Porque sé a lo que me expongo. Es hablar de algo de Argentina, aunque hable una vez cada diez meses, ¿no? Pero sé a lo que me expongo. A mensajes privados, tanto en Instagram como en Twitter, aunque apenas utilice esas redes sociales, con amenazas, amenazas hacia mi persona, amenazas a mi familia, aunque no sepan ni la familia que tengo, que como vaya a Argentina me van a matar y que cuando venga a España me van a matar y me van a buscar. Así, ¿eh? Así, así. Después hay otros que no tanto, pero así, ¿eh? Así, os lo puedo asegurar. Pero ha habido una persona que me ha abierto los ojos. ¿Por qué no hablar de corrupción cuando el mismísimo Leo Messi lo hacía hace no mucho? Y ojalá la Comegola haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó a la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que... Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que... Es muy complicado. Que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso nos permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. A mí, a mí me querían matar, ¿eh? Por decir cosas mucho más sutiles, ¿vale? Y con imágenes en mano. Me querían matar, ¿eh? Y aquí está Messi llamando corrupta a Brasil, a toda la Copa América, absolutamente a todos, ¿eh? ¿Y por qué lo puede hacer Messi y yo no? Porque no es en pro de Argentina. Menudo robo perpetró ayer Argentina frente a Chile. ¿Esto lo hace cualquier otra selección? Bueno, ¿esto que ha hecho Argentina lo hace, no sé, el Real Madrid en la Champions? Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que no me lo querría, no me lo querría ni imaginar. Ni, no. Lo que se estaría diciendo en ESPN. Lo que se estaría diciendo en Barcelona. Lo que se estaría diciendo en todos los rincones antimadridistas del planeta. Pero no, como es Argentina y ahí juega Messi, ¿verdad? Todo bien. Todo ok, José Luis. Todo ok. Eso sí, una cosa quiero dejar clara. Voy a ser hiriente, pero voy a hablar de fútbol. No estoy hablando ni del país, no estoy hablando ni de sus gentes, no estoy hablando de nada de eso. Si tú te quieres sentir ofendido, es culpa tuya. Porque lo que voy a decir es con imágenes en mano. Así que bueno, vamos a analizar y a reaccionar el que para mí es el mayor escándalo barra robo de la Copa América. Al menos lo que llevamos de esta. Brutal, pobre Chile. Así que me gustaría que compartieras el vídeo, que interactuaras, que dejaras tu like, que comentaras. Y que por supuesto, te suscribieras para que la familia siga creciendo. Empezamos. Normalmente suelo empezar por el principio, pero hoy vamos a empezar por el final. Este es el gol que le daba la victoria a Argentina. Os lo voy a dejar por aquí troceado. Es un córner, ¿vale? Lo bota, bien. En fin, aquí marca en el minuto ya 90 y pico, ¿vale? Era en el descuento. Así logró la victoria argentina. Quiero que miréis esta imagen. Miradla bien, ¿eh? Aquí podemos ver que está en perfecto fuera de juego. No en perfecta posición. En perfecto fuera de juego. Ya no solamente eso. Mirad esta otra toma. Está molestando al portero. Es muy parecido al gol que anularon al Leipzig y no sé a quién más en Champions. ¿Vale? Por molestar al Unin. Bien, aquí se está molestando a Claudio Bravo. Lo mejor de todo, lo mejor de todo, ¿eh? No sé qué clase de gente tienen en el bar tirando las líneas. Fijaos dónde empiezan las líneas. Y fijaos dónde termina. Esto, pero, ¿qué es un boomerang la línea del bar? ¿Qué es un óvalo? ¿Qué es una curva? Que está... Que es una órbita del... ¿Qué es esto? Por el amor de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué, qué, qué vergüenza? Ya no solamente porque estén fuera de juego. Ya no solamente porque estén cordiando al portero. Sino mirad esas líneas de bar. Mirad esas líneas de bar. Una empiezan en el córner. En el mismo córner. En la misma línea. Y mágicamente se va abriendo. ¿Vale? Hasta, hasta... Bueno, ya estáis viendo aquí la imagen. ¡Qué vergüenza más mala! ¡Qué vergüenza más mala! ¡Uf! Después, no queréis que hable. Pero es que esto, esto es... Esto no se puede pasar por alto, ¿eh? O sea, a mí, a mí me daría vergüenza. O sea, si yo tuviera que defender esto. De España. O de, no sé. De cualquier otra selección. También, bueno, si lo tuviera que defender con el Real Madrid. A mí se me caería. Se me caería la cara de vergüenza, ¿eh? O sea, que esto sean las líneas oficiales del VAR. En fin, ya habla. Ya habla mucho de la Copa América. Que yo no sabía algo. Yo pensaba que era el mismo formato mundial. Y que una Eurocopa, ¿no? Que tú pasabas de fase de grupos. Y ibas a octavos de final. Como pasa en la Eurocopa, ¿no? En la Copa América pasas directamente a cuartos. Pues chico, lo siento mucho. Ya solamente con eso me parece peor competición. Por el simple hecho de que para llegar a la final tienes que jugar un partido más. Vamos un poquito más atrás de este córner. Es que este córner, señoras y señores. Este córner viene precedido de esta falta. Os lo trocearé, ¿vale? Ya sabéis que no puedo poner las jugadas de seguido. Porque viene, bueno, la FIFA o quien sea. ¡Bum! Y te azota con el copyright. Esto, yo no tengo palabras. O sea, yo, ¿cómo quieres que te hable de esta jugada? O sea, no solamente le pone las dos manos, sino que con una de ellas, no sé si le llega a tocar en la cara, imposibilitando que ni siquiera el jugador de Chile pueda seguir la carrera, independientemente de que le robes el balón o no. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí roba el balón Argentina. Después de una falta clarísima, clarísima. O sea, es que no me puedo sentar con nadie que me diga que esto no es falta. No estoy hablando ni de tarjeta roja. No estoy hablando de una expulsión ni nada que se le parezca. Te estoy hablando de que es falta. ¿Vale? Que es falta. Pones las dos manos encima del rival. Le impides la carrera. Y además le tocas la cara. O sea, tú haces una contra después de esto. El gol, ¿no? Que llega de un córner, que están fuera de juego. Creo que es Lautaro Martínez. Y te llevas el partido. En el último minuto del tiempo de descuento. Yo creo que esta competición está corrupta. Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil. Así que es muy complicado. Que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. De la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta copa. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso nos permite que la gente disfrute del fútbol, del show. Totalmente, Leo. Totalmente. ¿Qué te voy a negar yo, Leo Messi? ¿Qué te voy a negar yo? ¿Os acordáis de esta falta? Bueno, este penalti sobre Vinicius que no señalaron. Donde arrolla totalmente el jugador de Costa Rica. Y mira que a mí Costa Rica es una nación, es una selección que me cae especialmente bien. Hay gente maravillosa en ese país. Al igual que en todos. Pero Costa Rica especialmente me gusta. ¿De acuerdo? Pero tengo que ser sincero. O sea, aquí arrolla a Vinicius. ¿Os acordáis? Bueno, esto no fue absolutamente nada. ¿Os acordáis también que, bueno, hubo una mano de Rodrigo de Paul que tampoco fue señalizada, ¿verdad? Bien, pues, lo de Vinicius no fue penalti. No fue señalizado. Sin embargo, esto sí. Esto sí. O sea, esto a Messi sí. ¿Vale? O sea, comparad. Comparad las imágenes. A ver cuál de las dos es más grave, es más falta, va más a destiempo. En fin, lo ves siempre, ¿no? Pero lo peor de todo fue ayer otra vez Rodrigo de Paul. Que no contento con jugar con otras normas. Las normas del voleibol mezclado con balonmano. Hizo esto. ¿Vale? Os lo trocearé. Hizo esto. O sea, llega el jugador, le rebaña la pelota. Y no tiene otra cosa mejor que hacer que pisarle el tobillo adrede. Adrede. Le pisa el tobillo. Y el árbitro tampoco le expulsa. No concede nada. Es una vergüenza. O sea, esto es que no pasaría aquí. Eso, eso no pasaría. Yo creo que ni en la... Bueno, en la Liga de Tebas a lo mejor sí, ¿eh? Se han visto patadas a Vinicius. Muy heavys y muy parecidas a esta. Que no han sido expulsión. Pero en Champions o en la Eurocopa. Esto es roja. Sin lugar a dudas. Al igual que debería de serlo allí en la Copa América. Pisotón en el tobillo. Lo retuerce ahí en el suelo. Y le da igual al árbitro. Yo, sinceramente, a mí se me hace muy cuesta arriba. Cuando intento no hablar de este tipo de temas. Cuando intento no hablar de Argentina. Cuando intento no hablar de la polémica alrededor de Argentina. Si es que solamente hay que recordar, chicos. Es que a mí me hicieron un vídeo por decir que me había parecido una vergüenza. Lo ve las decisiones arbitrales en el Mundial con Argentina. O sea, a quien no recuerda, por ejemplo, yo que sé, que te puedo decir yo. Esto fue penalti. Esto. Esto, señores. Esto fue penalti en el Mundial. Se asala un portero a despejar. Toca la pelota. Le da a Messi en la cara sin verlo. ¿Vale? Lo roza. Parece que lo han matado. ¿Vale? Porque parece que lo han matado. Y esto, esto fue penalti. Y la gente lo adoptó como algo normal. Sí, sí, sí. Es penalti. O sea, ¿de verdad? ¿Qué corrupto es Brasil que lo maneja todo? No sé qué. Y alguien que te muestra esto no lo puede decir. Porque no sabe de fútbol. Porque, no sé, porque odia a Argentina. Porque, no, no odio a Argentina. Odio que pase esto con Argentina en cuanto al fútbol. ¿Entendéis? En cuanto al fútbol. No en otros aspectos. En cuanto a esto. Y si alguien se quiere sentar al lado mía. Debatir. Y decirme. Que esto que ha pasado contra Chile. Que esto, por ejemplo. Del penalti que cometió este portero. Creo que fue de Polonia. Ante Messi. Es penalti. Tiene todo el derecho del mundo a decirme. Oye, un debate. Oye, lo que sea. Eso sí. Civilizado. A ser posible. ¿Vale? Pero, no sé. Me parecería muy atrevido. Por parte de nadie. Y yo no estoy diciendo que las demás elecciones no tengan momentos polémicos. Y nada por el estilo. Yo solamente estoy diciendo que a Argentina se le repite este tipo de cosas desde hace ya un tiempo. Hacia nuestros días. Y aquí están las pruebas. Bienvenidos a la Copa Argentina. Y es que siempre es lo mismo. Siempre benefician al mismo. Lo siento mucho por Chile. Que hoy fue perjudicado por el arbitraje. Y eso le costó la derrota. Y hoy ganaron por un gol en donde un jugador argentino estaba claramente en offside. Y encima obstruía al portero. Pero bueno. Ni lo revisaron. Ni ese gol viene de un tiro de esquina que no debió valer porque antes había una clara falta del Cuti Romero. Sin mencionar que Rodrigo de Pol debió ser expulsado por un pisotón bastante peligroso. De hecho, en el partido pasado del Perú a un jugador lo expulsaron por la misma entrada. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Esto a mí ya no me sorprende. Vaya, parece ser que no solamente yo, un madridista español, como me vendrán algunos, es el que se queja. No, también se quejan latinoamericanos. No sé si será chileno, creo que no, porque habla en tercera persona cuando habla de Chile. No sé si será uruguayo, puede ser, por el acento argentino no creo que sea. Pero también se queja de lo mismo que yo, ¿sabes? He tomado prestado este extracto de Luis, que es un tiktoker. Luis Yoga Bonito o el del Yoga Bonito. Ahí lo estáis viendo en la etiqueta del vídeo. Así que, bueno, me siento un poco mejor ahora. De que, bueno, no me podrán venir a mí a decir... No, es que eres del Real Madrid y odias a Messi. Yo no odio a nadie. Eso para empezar. Yo no odio. Vuelvo a recalcar. No odio a Argentina. No odio a los argentinos. No odio... Yo no odio a nadie, ¿vale? A nadie. Si no odio a los barcelonistas, ¿cómo voy a odiar a los argentinos? Que me han hecho infinitamente menos. O sea, ¿qué me estáis contando? De verdad, solamente hay una serie de sucesos que se van repitiendo a lo largo del tiempo, desde hace ya algún tiempo hacia nuestros días, como bien he dicho antes, y lo expongo. Porque es un canteo. Es un canteo. Y se da cuenta todo el mundo. Pero claro, un argentino no espero que me lo reconozca. No. Y menos algunos fanáticos que vendrán, repito, a amenazar y a insultar. O sea, me resbala, también te digo, ¿eh? Me resbala. Muchas gracias por el comentario y por tomarte la molestia. Pero me parece un canteo. Pero para canteo, fijaos, ¿eh? Es que ya no saben ni cómo disimular. Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia coincido en esa lectura. Y lo que me parece interesante cuando hace el pantallazo general de la Copa América es que Argentina está aislada de los otros tres que van a tener una batalla campal y deportiva del otro lado en los cuartos de final. No, sí, Argentina fue, este, la verdad que en el sorteo de la distribución de rivales salió beneficiado claramente. O sea, el resto tiene que, entre esos tres, matarse para ver quién llega a la final. Por supuesto, siempre respetando a todos los rivales, ¿no? Este es el periodista Pablo Girald, si no recuerdo mal. No, no sabe ya ni dónde meterse. No, ya no sabe ni dónde meterse. Ya no le queda otra que, bueno, y lo que dice de, no, es que hasta en la fase de grupos es que es todo. Es todo, ¿vale? Es absolutamente todo. Hemos visto las jugadas. Hemos visto los equipos que tienen en el grupo. Hemos visto todo. O sea, es que no hay ni trampa ni cartón. No es hablar aquí por hablar, sin ninguna prueba sustancial, sin ningún hecho verídico. Aquí me pongo a hablar y echo mi bilis. No, no, amigo mío, no. No, no es hablar por hablar. No es que solamente lo diga yo. Es un canteo que se da cuenta absolutamente todo el mundo. Al igual que se dio cuenta todo el mundo en la Copa del Mundo. ¿A qué selección le han pitado 5 o 6 penaltis? Ya perdí la cuenta. Ni estoy diciendo que Argentina tenga mala selección porque no tiene mala selección. Tiene a Lautaro. Dybala creo que no ha ido, pero es un jugador que a mí me encanta. Por supuesto, Messi. El Cudi Romero. En fin, tiene varios futbolistas que están bastante bien y tienen una selección que saben a lo que juega. Y está muy bien trabajada por Scaloni. Un Scaloni que me cae genial, también hay que decirlo. Un histórico, entre comillas, del fútbol español que ha estado en el Deportivo de la Coruña, entre tantos otros. No, no es por odio. Es por canteo. Es por lo que se ve día sí y día también. Así que nada. Chicos, sea lo que me expongo. Así que nada, aquí os recibo con los brazos abiertos. Que tengáis un magnífico día. Comenta, comparte y todo esto que se suele decir por YouTube. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.